¿Cómo andás? Muchas veces nos consultan cuáles son las diferencias fundamentales entre los monitores de dos vías y los monitores de tres vías. Así que buenísima pregunta, me parece ideal para tratarla en Respuestas en un Minuto. La diferencia básica es que el de dos vías tiene un tweeter y una bocina y es bi-amplificado, mientras que el de tres vías tiene un tweeter y dos bocinas y es tri-amplificado. Esto no quiere decir que el monitor de tres vías sea más grande que el de dos, incluso algunos pueden llegar a ser del mismo tamaño o más pequeños. La gran ventaja de los monitores de tres vías es que tienen, además del tweeter, dos bocinas, una de medios y una de graves, y eso hace que todas las frecuencias trabajen mucho más cómodas. Ergo, los adudos van a ser más sedosos o delicados, los medios van a estar más enfocados y los graves van a tener más cuerpo y más definición. Además, los monitores de tres vías amplían tu sensación de campo estéreo mucho más que los de dos vías. Generalmente los monitores de tres vías tienen más potencia que los de dos vías, pero esto no quiere decir que necesites un ambiente más grande para utilizarlos correctamente. Esto significa que la potencia general se divide entre el tweeter y las dos bocinas y no significa necesariamente que el de tres vías te ofrezca más volumen. En resumidas cuentas, si tenés un monitor de dos vías de 7 pulgadas, tranquilamente te podés pasar a un tres vías de 7 pulgadas y utilizarlo en el mismo ambiente sin ningún inconveniente y vas a lograr muchos mejores resultados. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, no dejes de darnos un me gusta, compartir en tus redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que contarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.